Bueno, ahora sí, voy a presentar a mi próximo invitado. El país entero quiere conocer la verdadera historia que hay detrás del abrazo que se dio con Messi. Vamos a recibir al presidente de la sesión de fútbol argentino, Claudio Chiquitapia. Vamos a ganar que esta barra y bombera no te deja, no te deja, no te deja, no te deja, no te deja de alentar. Te digo que, te vi, bajaste ya, estás en línea. Estás más flaco, ¿no? Estás más flaco y elegantísimo. Un poco más flaco. No, no, y lo que es ser presidente de la AFA, qué quilombo. No, no quiero decir eso. Fue eso, fue eso. Lo es, ¿no es cierto, mi amor? El miedo que teníamos de no ir al mundial. ¿Vos sola? No, ya sé, no, no. Yo lo disimulo bien, lo disimulo bastante bien. Todos los argentinos estábamos locos. Todos, todos. Era como una tristeza, como un velorio, no sé. Sí, sí. ¿Y vos tenías fe? Sí, mucha, mucha fe. Siempre estuve tranquilo. Qué sueldo. Siempre confié en el cuerpo técnico, en los jugadores, muchísimo en los jugadores. Tenemos los jugadores del mundo. Tenemos los mejores jugadores del mundo. Y aparte, a Messi, yo quiero hablar, son todos fabulosos. Pero Messi es, bueno, ahora se transformó, siempre fue Dios y ahora es Dios y el Espíritu Santo. De verdad. Una cosa increíble lo que hizo. Terrible, terrible. Qué bárbaro. La verdad que jugó un partido, el partido soñado, ganamos ante la adversidad, a los 40 segundos íbamos perdiendo uno a cero. No me hables. Tres goles de Messi. No, nos quedan los 40 segundos, nos quedamos todos ahí con la pizza en la mano. Y decíamos, ¿qué pasa? Nos miramos entre todos. Bueno, después yo abría las ventanas y gritaba, ¡Gol! Messi. Vos que sos tan futbolera. No, sí, sí. Yo soy como, me pongo la camiseta, ¿viste? Todos los días no. Todos tenemos que ponernos la camiseta. Yo soy muy... Todos tenemos que ponernos la camiseta. Es verdad. Ahora, chiqui, ¿por qué ese abrazo con... Messi? ¿Por qué? Porque no es afectuoso. Es muy cariñoso, supongo, con Anto, con su familia. Ah, pero hoy tengo que felicitarlo. Está esperando el tercer bebé, Antonella, ¿no? Sí, sí está. ¡Ay, mi amor! ¡Que sean muy felices! No están acá, pero les van a contar. Entonces, él no es... Más vale tímido. Él no es de abrazar. Si ustedes hay un abrazo que era... ¿Vos sabés que tiene esa particularidad que por ahí demuestra ser una cosa, pero totalmente diferente? ¡Ay, mi amor! Es un chico muy... Si bien es introvertido, muy solidario, muy de estar en las cosas, de saludar a todos los empleados cuando va al predio. La verdad que humanamente... Yo lo adoro con todo mi corazón a él. Sí, una gran persona. ¿Ves ese abrazo? ¿Ves ese abrazo? Que estaba contento. Bueno. Era una cosa emocionante. Si no terminaba así, te abrazó. Sí, en el horno. Porque vos te sentías responsable, chiqui, ¿o no? Sí, uno es responsable. Te sentís responsable. Y sin duda cuando uno le toca presidir, y más de la manera que se dio, no te olvides que nosotros asumimos el 29 de marzo, decidimos traer a Jorge Sampaoli, cambiar a un técnico faltando cuatro fechas, y teníamos a Messi suspendido, que tres de estos cuatro partidos no iba a poder jugar. Exactamente. Entonces eran muchas... Tres minutos y dejámelos acá, Marcelito. No, por si transpiramos, clínex, sí. Porque vos te ponés nervioso la tele, me imagino. No, 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 la luz. Vos me ponés nervioso. Yo te pongo nada. Si el otro día nos vimos en las galas del Garrahan, y yo te llamé porque nos estábamos mirando y te digo, hola, hola. Y vinieron con tu mujer a saludar amorosos. Sí, sí, a mi señora. Está por ahí ya la rubia. Sí, está por ahí. Una belleza también. Tiene vergüenza también. Bueno, pero es tímida también. ¿A vos? ¿A mí? ¿Qué me va a tener vergüenza? ¿A mí? Sí, un día Faculi me la puso en el teléfono y me decía, mandale un beso a mi hermana. Y yo te lo mandé. Sí, le hicimos de todo. No, la queremos mucho. Sé que es un matrimonio divino por lo que me cuentan, ¿no? Y vos pensabas que en algún momento ibas a ser presidente de la AFA. O sea, el lugar de, ¿cómo se llamaba? Grondona. Grondona. Que estuvo 20 años. No, 38 años. La verdad, la primera vez que se me cruzó a mí por mi cabeza fue en el año 2010. Ahí se te cruzó. El año 2010 fue el año que justo Barraca Central sale campeón, que ascendimos. Estábamos en la habitación con un jugador, se llamó Orfila. Un número 5 tenía Barraca. Estábamos tomando mate un día antes de la final, que ascendimos. Ganamos la final y ascendimos. Y le digo, yo un día voy a ser presidente de la AFA. Y me miró, dijo, este debe estar loco. Y bueno, después se dio. ¿Era tu ilusión? ¿Eras jugador de fútbol vos también? Sí, sí, sí. O sea que ya venía. Tuve unos comienzos jugando, se jugó en primera. ¿Jugó en primera? En Doxu, en Barraca Central. Sí. Mis inferiores. Y después cuando te casaste. Pero tenía que trabajar. Claro. ¿De qué trabajabas? Porque en esa época el ascenso era, se entrenaba dos o tres días por semana, no cobrabas. Ah, sí. Trabajaba en la recolección de residuos. ¿Recolectabas? Sí. Bien. Mirá, mirá como eso le da esperanza a mucha gente lo que acabas de decir. Porque de ser un recolector, ahora sos el presidente de la AFA, ¿te das cuenta? Y sos reconocido en el mundo porque Argentina la verdad que... No salvo Messi. Sí, no salvo Messi. ¡Ay, me mato! ¡Tenés razón! Bueno, pero... Pero todos dicen, chiquis, todos dicen que porque los jugadores están, uno en Europa, uno en Inglaterra, otro en Milán, otro no sé. Entonces, como no... Pero eso a la bien del fútbol argentino. Claro, por eso. Por eso tenemos tantos jugadores en todo el mundo. El problema es que no tenés el tiempo necesario para poder trabajar. Eso es lo que decía la gente. Es lo único. Claro. Vos fijate que ese fin de semana, con lo que pasó en Cataluña, Leo no pudo viajar. No llegó el lunes, llegó el martes. Incluso su familia, que quería venir a ver el partido en la bombonera, no pudo viajar porque no tenían manera de viajar. Estaba todo petrificado. Claro, él llegó el martes a la madrugada, ese mismo martes a la tarde entrenó, miércoles día previo al partido. O sea, el jueves jugás. Y en Quito. Entonces es muy difícil poder trabajar de esa manera. Obvio, pero además, bueno, Messi es Messi. Vení, vení que te doy... No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, pero lo que pasa... ¿Cómo lo conociste a Messi? La selección. Ah, sí, nomás en la selección. Sí, 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 tuvimos... Yo tuve una etapa acompañando a la selección cuando estuvo Gerardo Martino. Ah. Y bueno, empezamos a tener una relación. Pero él tenía cuatro fechas, había cumplido uno, que estaba suspendido, y había cumplido uno, y vos... Nosotros hicimos una apelación en el TAS de FIFA y salió favorable, realmente. Por eso yo creo que... Los abogados, los profesionales trabajaron muy bien. Él también acompañó muchísimo porque... Obvio. Hizo una declaración por Sky, que no muchos jugadores tienen la hombría y también la humildad de hacerlos en el nivel de él. Por supuesto. Porque tengo que declarar. Y sin embargo, se comportó muy bien, la verdad que... Y por eso yo creo que te ama, porque le sacaste tres fechas ahí de la galera. Nosotros la amamos porque estamos en el Mundial, Susana. Ay, sí, por favor. Oye, ¿y tenemos posibilidades de ganar? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí porque encuentra a este grupo en un momento muy particular de madurez. Es la edad justa de ellos. Saben que para muchos puede ser su Mundial. Y por eso te decía que todos tenemos que sentirnos argentinos, todos tenemos que acompañar a esta selección. Darles... Sí, claro que sí. Sí. Darles a ellos el respaldo necesario porque muchos dicen perdimos tres finales. Se perdieron tres finales. Pero también se perdieron tres finales. Fuimos la selección número uno del mundo. Todos queremos salir campeones. Pero también hay que ver en qué momento y cómo se dio. La Asociación del Fútbol Argentina estaba Céfara, no había autoridades. Después el fallecimiento de Grondona, todo lo que pasó. Sí, todo fue un lío árbol. El 38-38. Y estos chicos siempre vinieron, se pusieron la camiseta, siempre dieron todo por nuestra selección nacional. Entonces eso tiene que ser reconocido. Yo muchas veces, o a lo último, este último tiempo, cuando escuchaba, Argentina no tiene que ir al Mundial. Tiene que tocar fondo para que se den cuenta. ¿Quién decía Argentina? Nadie puede pensar de esa manera. Los que piensan de esa manera están totalmente equivocados. Obvio. Es un castigo para el pueblo. El pueblo necesita alegría. Y esta es una alegría para todo el pueblo. Todos. No hay grieta, acá no hay grieta con la selección. Yo creo que todos hemos empezado el camino del sueño de Rusia 2018, que el cuerpo técnico después de haber podido... Yo pedí los pasajes hoy y las entradas. Muy bien. Te juro. Comprá todas, hasta la final. No, pero a mí me las paga el canal. No, pero todas hasta la final, te digo. Por supuesto. Vamos a salir campeón del mundo. No, por supuesto. Yo fui a todos los Mundiales, ¿eh? Sí. Siempre me pongo la camiseta argentina, un jean que tiene la bandera acá, bordada en la cola, y voy. Me enloquece con la foto, me vuelvo loca, pero no me importa. Es un gozo. Un gozo que no... Hay que acompañar a la selección. Por favor, es maravilloso. Vos fijate que realmente lo que se vivió después de haberle ganado a Ecuador fue impresionante. Una fiesta, una fiesta. Nos volvió el alma al cuerpo. En la calle vos te das cuenta. Pero obvio. El humor de la gente. Todo. Al día siguiente había buen humor en todo, en la prensa, en todos lados, en todos los programas. Pasamos a ser rubio y de ojos verdes. Es verdad, es verdad. Oíme, Chiqui, tenés muchos... Bueno, tenés cosas en tu parte del Mundial, tenés cosas que por ahí tenés que arreglar, tipo, no sé si se puede arreglar la violencia en el fútbol. El viernes, mirá, nosotros hemos tomado una política de apertura de la AFA hacia la sociedad. Hemos hecho un festival del Día del Niño con chicos de barrios carenciados, incluso algunos chicos que tenían el sueño de conocerlo a Leo, lo hemos llevado para que lo conozcan al predio. Y este viernes se realizó un congreso nacional de seguridad en el fútbol, donde participaron todos los responsables de todas las provincias, donde participó la ministra de Nación, Patricia Ulrich, Cristian Ritondo por la provincia, después Guillermo Madero, que es el responsable de la seguridad en el deporte a nivel nacional. Lugones, que es de la provincia de Buenos Aires, para poderlo trabajar seriamente, para que pueda volver la familia a los estadios. Pero ahora eso sí necesita que el gobierno te proteja también, que te dé una... Sin dudas, sin duda que tiene que ser una cosa acompañada de la otra. Eso fue cuando... Ah, estaba mostrando la imagen cuando fue el Día del Niño en el predio. Ah, fue el Día del Niño. Vos sabés que hay un chico que, la verdad, a mí me hizo llorar. ¿Sí? Sí, le falta una pierna y tiene... Por favor, chicos, esperen un segundo. Le falta una piernita y tiene muletas. Y juega al fútbol. Muchas veces lo muestran en la cancha de Racing. Sí, lo vi. Y ahí está, me pateó un penal. ¿Era ese de las muletas que se subió con el amigo para ver? Sí, sí, sí. Ah, es un divino. Y el sueño de él era conocerlo a Messi y lo llevamos. Pero no sabes... Uno cuando ve esas cosas se da cuenta que a veces te haces problema de otras que no tienen significado. Por supuesto, por supuesto. La fortaleza de esa criatura. Y el chico cuando lo dio a Messi, ¿qué hizo? Y no podía ni hablar, estaba como yo cuando ganamos. Ay, mi amor. Y yo creo que si fue el chiquito ese, yo me acuerdo. Es ese, ese. Yo creo que se subió a las muletas y le dio una al amigo para que suba. Ay, yo le mandé una computadora a ese chico que me pidió la mamá. Ah, sí, 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 es un... Ay, lo amo. Sí, sí, sí. Todo el mundo se enamoró de ese chico cuando le dio la muleta al amigo. Mirá cómo pateó. Mirá cómo pateó. Ay, mi amor. Pero qué divino, por favor. Y te emocionaste vos. Vos sos sensible, sos muy sensible. Medio maricón. No, no. No puede ser vos maricón. En el mismo sentido. No, no, maricón no puede ser. No, sensible. ¿Sensible sos? Con esas cosas, sí. Sí, porque por ahí uno en la vida pasó cosas, viste, más... Duras. Y con los chicos y eso. Entonces uno, te marcan, siempre te van marcando. Y cuando ves estas cosas... Por supuesto. Analizás todo. Y tenés cuatro hijos. Sí. Dos juegan ya, ¿no? Dos juegan, sí. Qué bien. Bueno, ya. ¿Te gusta? ¿Estás contento? Los dos más chicos. ¿Los dos más chicos? Sí, me gusta. ¿Te gusta que jueguen? Sí, siempre es importante el deporte, más como vive la sociedad hoy. El deporte es sano, es salud. Tiene una posibilidad de vida diferente. Obvio. Que la juventud la necesita. Por supuesto. Por eso a nosotros a veces nos preocupa, porque no todos los chicos pueden jugar en primera, que es el sueño de ellos. No, y sí, aparte ven que los del primera ganan 200 millones de euros. Tienen Lamborghini, Rolls, todo, la Maserati, la Testarossa y dicen, mamá mía. Yo entiendo, todos quienes son jugadores de fútbol. Hay dos problemas del jugador de fútbol, yo creo. Cuando son chicos y se frustra la posibilidad de jugar en primera, que dejan de hacer deporte, y la del jugador cuando se retiran. Ah, sí. Cuando se retiran. Que son jóvenes, por lo general se retiran los que 30 y pico. Uno está acostumbrado, viste, a lo que es el fútbol, todo, y se extraña, no podés superarlo. Por eso nosotros hemos hecho una política de reconocimiento a los campeones del mundo, tratamos de que acompañen a la selección. Claro, claro. Estamos pagando una deuda pendiente a la dirigencia del fútbol, de hacerlos sentirse parte de este proyecto que tenemos, que acompañen a la selección, que traten de poder, desde su lugar, aconsejar. Claro. Y que también los chicos vean, porque en algún momento, yo estoy seguro que estos muchachos van a ser campeones del mundo, y también les va a gustar en la continuidad de ellos. Ojalá sea este año en Rusia. Vamos a tener un buen mundial. Ay, yo estoy como loca. Bueno, le decimos a Paola, a Matías e Iván que entren. Mujeres e hijos, ¿quieren? Vengan, chicos, vengan. Hola. ¿Qué es? Qué grande. ¿Esto es el de 20? Este es el de 20. Ay, mi amor, ¿qué es esto? Un regalo de... Ay, vení, qué... Hola, ¿cómo te va? Hola, mi amor. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Pasen y siéntense a los... ¿Cómo estás, bien? Hola, mi amor. Qué divino, ¿qué me trajeron? Mirá lo que dice. Hace 30 años cambó para siempre la tele... Ay, la televisión... Es un kit de hincha. Ay, qué brutal. Me la voy a poner en Rusia. Mirá. Ay. ¿Están para sus nietos? Sí, se me la van a fanar, por supuesto. No hay para tus nietos. Me la van a... Ay, ¿también? Sí, sí, sí. Ay, ¿esto va a estar en Rusia? Sí, sí, sí. Qué raro que es eso. Sí, sí. La bubucela. Pero, ¿cómo soplo? Así, así. ¿Ves? No me sale. Ya te va a salir. Tenemos tiempo. Tenemos seis meses para practicar. Pero no, yo tengo la de... La de África andaba. Esta anda, esta anda. Esperá, espera. Esperá, las tengo. La de África la tengo en la Mari. Esperá. No, no. Pero sí, yo así. Mirá. ¿Vos podés? Ah, no, no tengo esa fuerza. No, no puedo. Ustedes dos son ya jugadores. Sí. Super hot. ¿Vos qué tenés? ¿20, 21? 21 y 18. Ay, mi amor, son chiquititos. ¿Y ya están en primera? Sí. Sí, por suerte. Qué buen. ¿Son buenos? También. Él es bueno. ¿Sí? Él. Sí. ¿Por qué, mi amor? No, no, no. Eso es genial. Eso me gusta. Porque los jugadores se reconocen entre ellos. ¿Viste? Por ejemplo, Messi es el ídolo de muchos jugadores también. Y él dijo, él es mejor que vos. Iván debutó antes. ¿Iván debutó antes? Sí, a los 16 años ya jugó. Ya jugó. Y ahora está jugando. Ayer jugó, ayer se lesionó. ¿Quién? ¿Qué te pasó? Me agarré. Uy, no. Lo que le pasó el otro día a Gago. Sí. Algo parecido. No, a Gago fue más grave. Fue grave, ¿no? Fue más grave. Sí, aprovecho para mandarle un saludo y que se recupere lo más pronto posible. Pobrecito Gaguito, querido. Es horrible. Una gran persona. Es cruzado. El músculo. El ligamento cruzado. El ligamento cruzado. Ah, no, no puedo. Esto lo voy a... Ah, no, miren esto. Una medalla de la AFA. Es como si yo fuera una jugadora de... Ay, gracias, gracias, chico. Gracias. Qué belleza, es divino. Yo tengo una... Todos mis premios están juntos y esto se va a destacar como loco. Qué barba. Y la bandera argentina. Viste que a uno le agarra, ¿no? Cuando se hagamos campeón en Rusia, te la colgás. En Rusia. Sí, la llevo. La llevo, sí, pero la tengo escondida. Si hacemos un gol, la saco. Porque si no, por ahí, viste, me dicen... No, no. Ay, qué divina. Por supuesto que la voy a llevar. Oíme una cosa. ¿Cómo se conocieron con Chiqui, Susana? Ella es hija de Hugo Moyano, hermana de Facu. De Facu. Que ahí yo... Él me pasó el teléfono. Sí, es verdad. Mandale un beso a mi hermana. Yo dije, sí, le mando. Y este, ¿cómo se conocieron con el Chiqui? De Chiqui. En un cumpleaños. ¿Por qué le dije, Susana, es Paola? Sí, Paola. No, no pasa nada. Yo te dije mi... Sí, igual. No, el Mequilombo. Qué rayo, el Mequilombo. Pero ¿por qué? ¿Tenés otra hermana, Susana, o no? No, no, no. Entonces me equivoqué. La halagás. ¿Eh? La halagás. Dice que no es Susana. Claro, me decís Susana. Mi amor. Es más yo acá. Ay, mi amor. Bueno, contame cómo lo conocí. Bueno, sí, en un cumpleaños de un sobrino. No, en las bodas de tu papá. No. Ah. Bodas de plata de tu papá. Claro, lo vimos dos veces, sí. En las bodas de plata de mi viejo, sí. Y ahí lo conociste y fue un flechazo así. Sí, él se enamoró de mí enseguida y después... Con esos ojos verdes que tiene y ahí, mirá, ¿te enamoraste enseguida? Eso dice ella. Ella se enamoró. Pero ya hace mucho, ella también se enamoró. Ah, los dos. Sí, hace 24 años ya. Oh, ese es un casamentazo. ¿Y vos sufrís cuando él sufre y la Argentina no gana y lo critica? Sí, sí. No, vos nadie te criticó, ¿eh? Te digo la verdad. ¿Te criticaron? No, no. ¿Vos? ¿Chicos? No, no. ¿Lo criticaron? Sí, sí, un poco. Ah, no, yo no escuché. No, pero no pasa nada. Es así. Pero eso no es justo, si él no jugaba, ¿qué tiene que ver él, pobre? No, no, no. No lo criticaron. Pero... Y ahora vas a pasar... Le doy el abrazo de Messi y ya te bendijo del todo. Y ahora nos vamos a ver en Rusia. Sí. Aprendan algunas palabras. Chicos, ¿van ustedes? Sí, vamos a hacer algo más. Sí. Es pasiva. Vamos a hablar muy bien. Es pasiva que quiere decir gracias, es lo único que sabemos. Es pasiva. Pero vamos a ir y vamos a ser muy felices. Me encantó tenerlos. Chiqui, yo te auguro, no sé si 38 años como grondona, pero muchos años... Nosotros hemos hecho algo que un poco la sociedad quería y también hemos modificado los estatutos. Bueno, eso... Cada presidente puede ser reelegido dos veces más, o sea que 12 años solamente puede tener cada uno. Bien, muy bien. Es un poco... Muy bien. Darle la posibilidad. Muy bien, muy bien. Esto es fabuloso. Y si encima, chiqui, si encima erradicás la violencia de las canchas... Bueno, después sos presidente de todo. Mira, vitalicio de... Si ganaba el mundial, ¿qué decís vos? Está bien. ¿Dónde pucayó su... La remera. Tiene que llegar el mundial a la remera. Ay, Dios mío, mi camiseta. No, no, está la llena. Pero no les va a gustar a la gente que diga, Susana, le pongo Messi. ¿Viste? No, le pongo Messi porque si no... No, van a decir esta, mira que se hace la... No. Le pongo con un marcador, le pongo yo a Messi. Bueno, fue un placer recibirlo. Gracias, chiqui. Muchas gracias, de corazón. Estás muy linda, feliz día de la madre. Ay, feliz día de la madre, nena. Les voy a dar un beso, no se muevan. Chiqui, paula. Perdóname que te dije que... No, ahora que están ahí. Porque además me mandaron flores los Tapia. Sí, flores todos, chicos. Qué panchero el de pantalón. Chao, chao. Muchas gracias por todo. Chao, chao.